Hola, buenas series de la muerte y bienvenidos a un nuevo episodio de las aventuras de Gigas por los Rankeds Online. Parece que hoy vamos a encontrar partida rápido, o tal vez no. Y nada, simplemente estamos en Suzaku, sé que dije en el episodio anterior que después de Suzaku venían los rangos lilas y después los rangos chetos, pero es mentira, os engañé. Bien, los rangos lilas y después los rangos azules, o sea que todavía nos quedan dos sets de cuatro rangos para empezar a meternos en territorio cheto, en plan, en territorio de gente muy fuerte, lo cual ya es Tekenem, Perórico, o sea así, así que todavía nos queda trabajo por delante, vamos a buscar al contrincante y vamos a subir todos los rangos que podamos en este vídeo, vamos allá. Oh, shit. Bueno, pues nada más sentarnos un Nemesis, chicos. Tenemos un fucking Jin frente a nosotros, que además está a punto de promocionar, lleva 800 victorias, cosa que me hace pensar que ha estado jugando bastante, lo cual me relaja un poco, pero no me gusta nada más sentarme y estar de tranqui. Recién comidito que estoy. Tengo que calentarme la cabeza con un Jin, la verdad. Vale, no presiona mucho. No presiona muchos botones, eso es bueno. Eso sí, ha empezado pegando con un medio, así que vamos a interrumpirlo. Paciente. Como Jin tiene ese buen control de espacio, en verdad puede ser paciente. Buen Magic 4. En verdad estaba tocando sin que... ¿Dónde va? Ahí ya he presionado y no le he tocado. Vamos a empezar con un bajo. Oh, conoce esa. Vale. No, ahí no tienes que presionar, estás en menos uno. No es mucho, pero es suficiente para que el agarre salga en diez. Oh, buen Magic 4. Me mató. Wow, buen daño. Si llega a la pared me mata. Buen medio. Me espera a un bajo. Buen intento de parry. Buen parry. Podría haberlo cargado y se habría comido un millón de daño. Como ahí. Y es lo que ha pasado. Pero esos parry son la causa de que... Bueno, una de las mayores causas de que Jin sea tan peligroso para Gigas. Porque puede hacerle parry tanto a nuestro imbloqueable como a nuestro medio. Es en plan... Cuando tú le haces ese movimiento a otro personaje, lo que pasa es que tú lo pones a ellos en una situación en la que tiene que adivinar. Pero si solo haces a Jin, es Gigas el que tiene que adivinar cuándo va a hacer parry. O sea, te auto haces un 50-50. Buen eléctrico. Ese ha sido mejor. Me quería meter un Reset. Ahí me quería meter un Hot Kick. Ahí no estaba preparado para el agarrie. Después de comerte el golpe con el hombro... Esta es en menos 5. Bajo en bajo. Nada, no se ha levantado pegando. Ahí estoy en negativo, así que no vamos a tocar. Le encanta intentar hacerle parry a eso. Pero voy a cambiar el timing cada vez. Habrá veces que lo cargue. Habrá veces que no. ¿Cuál es ahí este? Oh, eso se rompe con un 2. Se me ha olvidado. Eso sí, inseguro. ¿Hot Kick? No. Adelante, adelante. 2. Eso sí. Buen castigo. Oh, buen barrido. Buen castigo. Buen castigo. Comete ese puñetazo de Superman. Como lo llamo yo. Este Jhin está decidido a ganarnos. Le hemos jodido la promo y es que quiere ganarnos. No queda otra. Vamos a empezar con el bajo por una vez. Aunque... No, 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 no. Con el bajo no. Que se la sabía. La gente se agacha después de recibir un jab. No sé por qué. Lo ha matado el golpe de la pared. Lo ha matado el golpe de la pared. Ahora está tirando TP porque sigues en plan... Ok. Ha cambiado su modo de juego. Vamos a adaptarnos. No me va a respetar nada. LOL. Porque le ha dado tiempo ahí a levantarse. Vamos a empezar a tirarnos otros counter hits. Porque por lo visto no va a respetar nada. O sea, voy a hacer el combo de F4. Me da la sensación de que es alguien nervioso. Está como... O sea, tira muchas cosas que es como... ¡Ay, que me pega! ¡Ay, que me pega! ¡Tengo que tirar! ¡Tengo que tirar! Entonces es la sensación que me está dando. Es como... ¡Hockey! ¡Magic phone! ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Electrico! Por lo menos es la sensación que me está dando. Tal vez no sea así para nada. Eso quiere decir que los golpes en counter hit nos va a venir de lujo. Conoce el movimiento nuevo pero no conoce el string de 3. Uno de los pocos string de 3 que tiene Gigas. Así que vamos a aprovecharlo. Me gusta empezar con jab y usar el agarre de 2. Que yo siempre me como. Porque siempre... Yo tengo una pega muy gorda y es que tiendo a romper... O con 1 más 2 o con 1. Nunca rompo de 2. Y eso hace que me coma todos los agarres de 2. Obviamente. No. Ahí no te toca pegar. Acabas de wifear. ¡Bum! Eso ha sido un poco asqueroso. Me gusta empezar con jab, otro más. Y ahora... ¡No! No se ha impacentado. ¿Ha vuelto a ser el Jim paciente que era antes? Por lo visto, sí. Como le gusta empezar con jabs... Yo voy a empezar con mi jab de 9. Eso es seguro. Death. Ahora sí. Vamos a poner daño. Nos levantamos con esa. Paré. Ahora paré. Vamos a intentar un pequeño mind game. A ver si funciona. No, vamos a sacar mucho de ello. De hecho no vamos a sacar nada porque me he comido un counter hit. Normalmente eso es interrumpible. Por lo visto estoy dando muy lento así que voy a empezar a interrumpirlo con un down jab. Está todo el rato interrumpiéndome. No quiere que yo pegue. Eso es señal de no muy buena defensa. Está todo el rato... No, 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 me toca, me toca, me toca. No pegues, por favor. Oh, esta vez ha hecho uno más dos para una vez que rompo con... Buen barrido. Para una vez que rompo con dos en mi vida me hace el de uno más dos. ¿En serio, Jin? Esos son muchos barridos ya de seguido, ¿eh? Vamos a hacerle el comeback. ¿Veis lo que digo? No quiere que yo pegue. Para nada. Ya está, Jin. Ya vale tocar botón. Te levantas, por supuesto, te levantas. Oh, me mató. O no. O sí. Bueno, vamos a darle otra. He estado jugando con él los dos primeros... Rounds. Y eso me ha costado. Me ha costado 1250 puntos, para ser exacto. Pero en verdad ya somos Mighty Rulers, así que... Hemos subido. Y yo te... Yo te he te dicho. Jeje. Oh, podría haberlo lanzado y matado. Estás en menos uno ahí. Como poco me tradeas. Oh, muy buen parry ahí. ¿Veis lo que digo? Por eso es peligroso. Aquí el señor Jin. No, por una vez que rompo un triángulo, otra vez uno más dos. Esta vez sí que lo he interrumpido bien. Pero nada, él va a seguir tirando sus jumps. Esa no te la sabías, ¿eh, Jin? Vale, no podemos perder mucho, porque si no nos quita 100 puntos más de los que ganamos si le ganamos. Así que tenemos que intentar ganarle más de seguido. Vamos a absorber todos los puntos que podamos de este Jin. Justo cuando decido empezar con con el bajo, siempre tira al medio. Es en plan la casualidad. No, has pegado muy pronto. Buen parry. Mal castigo, eso sí. Oh, bueno. Buen copo. Vas a agarrar de aquí. Buen whiff. O sea, buen whiff punish, no buen whiff. Veis lo que digo, sin duda, esto es una persona nerviosa. Eso tienen que ser mis inputs. Ahí lo ha interrumpido y no tendría que haberlo interrumpido. Se ha rendido, por lo visto. O sea, después del eléctrico, él está por encima. Es plus frames. Aún así, ha tocado un jab y él ha dicho, será asqueroso que ha tocado el jab después de mis plus frames. Y me ha parado el race drive. No quiere darnos más puntos este Jin. Vamos a buscar el siguiente contrincante. Oh, shit. Ahora estamos hablando en serio, chicos. Un Paul. Cuando hablamos de Paul, la cosa se pone seria. Paul es de esos pocos personajes que no puedes dejar que se acerque. Es el plan, tienes que mantenerlo a una distancia para que su Demoman no sea un peligro. Y no tenga el 50-50 tan fuerte que tiene con el Deathfish. De hecho, me voy a echar para atrás por si empieza con Seasol Kick o algo así. Se agacha porque sí. Jamás entenderé a la gente que hace eso. Al exponerse a comerse un golpe porque sí. Eso parecía un counterfeel, pero no. Oh, maldito atrás uno. Odio atrás uno. En serio, ojalá borren ese movimiento. Ok, me toca. Así se pega un puñetazo. Oh, shit. Así se pega un puñetazo al aire, tendría que haber dicho. Oh, ese movimiento nuevo está broken. No te toca ahí. No te toca. Oh, no he llegado. Simplemente diagonal al antetriángulo de vez en cuando porque sí y ya está. ¿Eso no es lanzable? Venga ya. Agarres ahora. Oh, no. Ahora por el comeback. Oh, me he comido el segundo golpe. ¿What? Ha entrado todo eso en combo. No sé por qué. No, Gigas. Uf. Mierda, se lo ha visto venir. Pero ahí, Gigas, me ha hecho un fallo muy, muy gordaco. Se ha quedado mirando en la otra dirección. Nos ha costado 1700 puntos. Pero oye, como estamos dentro del mismo rango, hemos perdido esta, pero si ganamos vamos a subir muchos puntos por ese mismo hecho, por estar dentro del mismo rango. Solo faltaba que después de la volteleta estuvieras por encima, Paul. No me mató. Si lo cancela me puede matar. Ahí está, me mató. No me mató. Ha fallado el combo. Me podría haber matado. Rápido 2, combate. Rápido 2, combate. Bueno, pues nada, busquemos al siguiente contrincante. ¡Oh sí, Brian! Me encanta jugar contra Brian, no sé si lo he dicho alguna vez. No porque sea un matchup fácil, sino porque me respeto mucho a los jugadores de Brian. Creo que es un personaje que puedes jugarlo muy muy sucio, spameando orbitales constantemente y snake edge y cosas así. Pero son cosas que no te funcionan una vez subes algo. Pero también es un personaje que puedes jugar con mucha habilidad. No me gusta pegar al empezar, curioso. Raro para ser Brian. Y mi puñetazo es más rápido de esa patada. Lo que os decía. Rápido 3, combate. Muchas veces le doy más crédito a la gente que lo que consigue. ¿Me agacho? No, ha empezado con un bajo. ¡Oh shit! No lo he contorrestado. ¡Auch! Buena paciencia. Mala paciencia. Buen spring kick. Cuando no me espero el bajo, haz el bajo. Eso es todo alto. Es snake edge. Y me lo como. Pero vamos a intentar remontar esto. Tinta feo para mí. Pero vamos a intentar remontar esto. Eso es inseguro. ¿Pared? ¿No? ¿Y muerto? Oh yeah. The comeback. The comeback. Brian, tío. Dame más, hombre. He dicho respeto a los Brian. Estamos quedados por el comeback. ¿Crees que te lo merecías? Ah, buscamos al siguiente. Pero bueno, ¿qué pasa hoy con los jeans? Jeans por todos lados. Y encima este es un jean de 95 victorias. O sea que, cuidadín. Hay que tener mi edete. Conductor cuadrado, espacio cuadrado, cuadrado. Vamos a ver, tal vez este señor nos pegue. Si, tengo que ir al baño otra vez. No sé por qué siempre me pasa cuando me encuentro con jeans. Los jeans me fuerzan a mearme encima, por lo visto. ¿Parry? ¿No parry? ¿Qué hay? Perfecto. Vale, de momento bien. Sabe romper a la res, no es un bot. Pero ese no lo ha roto. Lo ha conseguido hacerle 6 step a eso, eso es impresionante, que sepáis que es muy difícil hacerle 6 step a eso. Lo ha tenido que hacer en el momento justo. Sabe listo para la siguiente batalla. No, no. 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 Pero no. Sigue sabiendo lo del acto. No. Ouch. Menudo Magic Force de kilómetro. Me ha pegado desde Afganistán. No, no. 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 ¡Oh! No ha llegado el 1. ¿Tocas? No, no lo tocas. Ahí se ha tocado. ¡1, 2! ¡Oh, qué buena. Me mato. Bajo. Alto. Mal golpe del hombro. ¡Buen parring, Dios mío! Algo lento en el castigo, pero la idea era buena. Pues nada, si se le dan bien los Raychards... Lo que hay que hacer es que no tenga Raychard. Matarlo con el agarre todas las veces. ¡Oh, buen bajo! ¡Buen medio! Me lo he comido con patatuelas. ¿Counter? No. Lo suyo es más rápido. ¡Ah, que sigue sabiendo lo del alto, de hecho, aunque le metas un pelín de delay. Vamos a salir de la pared. Vamos a usar distancia. Buen parry, muy buen parry. Justo después de los plusframes. Buen parry, muy buen parry, muy buen parry. ¡Auch! ¡Haya sido un Hawking! ¿Por qué sí? Eso no me ha gustado una mierda. ¡Oh! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Por un pelín! ¡Esos downjaps, surtiendo efecto. ¡No quieres darme más porque ya no estoy en tu rango! ¡Así no vamos a subir, eh! Esta gente no quiere nunca dar revancha. O sea, se echan unas o dos... Vamos a buscar el siguiente. ¡Oh, shit! Otro personaje se me da mal. Leo. Leo tiene un stream en el que tienes que o interrumpirle o tener un buen side step. Con gigas no tengo nada de eso. En plan, ni puedo interrumpirle bien, ni puedo hacer un buen side step. O sea que tengo que comerme todas las mierdas que me quiera tirar. Y tiene unos parry dos bajos muy arraigados, pero muy buenos. ¡Oh, qué mal! Vamos a ir a por el reseteo. ¡Oh, se queda en el suelo! Conoce el reseteo. Hay un bajo ahí. Si te quieres quedar agachado, agáchate. Vamos a salir de la pared. ¡Nope! ¡Oh, shit! Buen down forward. ¡Madre mía! ¡Nunca acaba! Buen low barrido bajo. Ha visto que estaba wifiando y lo ha aprovechado. Vamos a salir de la pared otra vez. Vamos a salir de la pared otra vez. ¡No de eso! El rango de eso es brutal. Ha tocado botón, y no era uno más dos. Vale bien, 1150 puntos, no esta mal. Podemos subir a Divine Ruler con esta Leo... Con esta Leo, lo siento. Leó es una chica. ¡Suscríbete al final de la batalla! Quiero dejar de tocar botones. O lo tendría que haber lanzado y no lo he lanzado. Vamos a ver si empieza con un alto. Correcto. Perfecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al final de la batalla! Pero claro, ahora va a querer establecer su turno. Así que tal vez empiece con un alto o con un bajo lento. O con un hockey. Si empieza con un hockey me gana. Voy a empezar yo con el bajo otra vez, porque antes ha funcionado de lujo. ¡Suscríbete al final de la batalla! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete al final! ¡Suscríbete! Para eso es Blue Frames, y aun asi le he pegado... Pues no, no es lanzable. Y eso tampoco. Eso ha tenido que ir de un pelo. Creo que me he quedado a nada de comérmelo. Vamos a empezar con el bajo cochino otra vez... Encima he hecho soya step hacia el lado del que viene el golpe. Si lo hubiese hecho hacia el otro lado, seguramente no me habría dado nada. ¿Están muertos? Están muertos, amigo. No conoce lo del imploqueable alto. Se está comiendo una y otra vez. O ha adivinado mal todas las veces, que también es posible. Ya no nos va a dar más. Me parece injusto, ¿eh? Te llamabas el tío más agradable. No es muy agradable que te me desconectes. Tendrías que haber seguido dándome revancha. Bueno, próximo motrincante. Ok, ok, vamos allá. Contra Negan en su mapa. 68 victorias, ¿eh? Mucho cuidado. 68 victorias Mighty Ruler. Y ya os digo, a Negan se le gana con side step. La gran mayoría de sus cosas no persigue nada. Cosa que Gigas no puede hacer. Así que tengo que zamparme esos plus frames. A no ser que los interrumpa. Pero claro, entonces poder cambiar el movimiento que utiliza para que yo me coma daño. Vale, empezamos bien. Probable reset. No. Se ha reseteado él solo. ¿Te agachas? Claro que sí, porque es una perra lista. ¿Excavator? Lo mata. Me agacho. Jaja, sabía que venía un alto. Él no sabe que ahí hay un alto. O si lo sabe no lo ha dado a ver. No leo. La otra vez. No, no. No. No se haga en contra de el hielo. No sabes. No, no. Estas no te agachas Usi damage Otros 1150 para la cuenta bancaria Y vamos a ver si este Negan quiere seguir dándonos Que la respuesta es sí Bien, bien, me gusta Vamos de camino a Divine Ruler Y llevamos, a lo mejor, 50 minutos De vídeo, no sé cuánto llevamos Pero sé que no llevamos poco de vídeo Pero tal vez podamos llegar al Eternal Ruler Por lo menos, antes de acabar el vídeo ¿Te agachas? Ahora sí que sí Oh, shit El rango No, es verdad que a este no se puede esquivar Siempre intento esquivarse, pero no No se toca Otra vez Vale, ya veo cuál es el estilo de juego de este señor Yo sin seguro Y puede que te haya costado la partida ahora mismo ¿Te agachas? No Va a empezar con un alto Conozco ese stream, pero por lo visto no conozco cómo castigarlo Bien interrumpido No iba a tocar botón ahí, obviamente Ahora sí Buen castigo Ahí lo he interrumpido, pero me lo he jugado un montón Porque ese pisodón que habéis visto a los pies es Bastante plus Eso es plus también Oh, shit Miedo al bajo Este señor Le encanta su castigo ligero Lo sabe utilizar muy bien Y por lo visto le encanta su diagonal ante triángulo también Es todo lo que os puedo decir de él Por el momento Y está jugando defensivo Pero hay algunos rounds que me juega súper ofensivo Entonces No sabría qué deciros Vamos a empezar con el bajo ¿Te agachas? Claro que te agachas Ahí no me has interrumpido Entonces no te agachas ¿Me das combo? Claro que me das combo Ahora me agacho yo No ¿Te agachas tú? No Tampoco Ahora sí Siempre he intentado interrumpírmelo Por eso me he preguntado por qué esta vez no Oh, porque toca ahí Sé que viene un segundo golpe Es lo que hay que llevar mucho cuidado Al acercarse a este señor Por eso Los diagonal alante de triángulo random Son muy peligrosos Son muy peligrosos Mirad Eso es inseguro Pero lo he castigado mal O sea, lo he castigado a destiempo No me va a dar ni un counter hit Es algo paciente Ahí está Le encanta su que van al antetriángulo En cuanto le da miedo lo tira Se cree que no voy a llegar a castigarlo Pero con gigas se equivoca Eso con otros personajes tal vez le valga Pero con gigas Llego a castigarte Amigo mío Y nos vamos a Divine Ruler Después de esto Creo que él no nos va a dar muchos más puntos Le echaremos una pelea más igualmente Por ver qué cantidad de puntos nos da Pero si no nos da muchos puntos Pasaremos al siguiente Esta vez no he intentado interrumpir eso Vamos a probar a ver si se levanta No se levanta Bien interrumpido Medio Oh shit Cómo he huiceado Madre mía Quería hacer un diagonal A tres triángulos Y he hecho un side step triángulo Un side step dos Vale, toca botón después del más uno A ver si toca después del más cinco Sí que toca Esto puede ser un más cinco o más cuatro Depende de la distancia A esa distancia Seguramente más cuatro Ah, mal castigado Bueno, has tirado el medio Eso es inseguro Si yo sé que es inseguro No lo interrumpas Bam, bam Uh Le vamos al antetriángulo Donde estás Ah, no puedo castigarlo Intenta interrumpirlo siempre Y le da bien No hay interrupción esta vez Gigas no le gusta Se lo interrumpa Vamos a darle una más Si él quiere Para ver qué cantidad de puntos nos da Si nos da más de mil Seguiremos peleando con él Pero parece que él no va a querer pelear más con nosotros No, no quiere pelear más con nosotros Venga ya, Negan Estabas en tu pantalla, tío Lo tenías fácil Vamos a ver el siguiente Oh, shit Una Alisa ¿Estamos listos para lidiar con una Alisa? No sé, podemos intentarlo Alisa es un personaje bastante inseguro Pero tiene muchísimas mierdas Entonces Hay que llevar cuidado A la hora de lidiar con él Lleva 133 victorias Mighty Ruler Y una racha negativa ahora mismo Lo cual me da algo de confianza Pero vamos a ver qué tal Tal vez ahora me coma todas sus mierdas Esto nunca se sabe ¿Sabéis eso de la basura de un hombre Es el tesoro de otro Pues Hay gente que simplemente te gana Aunque no pueda ganar luego Una partida en su vida Ahí ha sido un pequeño error por tu parte ¿Te agachas? No Es bastante paciente para ser una Alisa ¿Conoce eso? Pero yo conozco eso Ese bajo Es muy bueno ¿Qué puedo decir? Oh, buena Esa ha sido malo No sé si lo mato Sí, sí que lo mato Sí que lo mato ¡Vamos a ganar! ¡Horrible! ¡Dios mío, el lag! ¿Vas a dejar que se pase el lag o...? Siga habiendo lag. Siga habiendo bastante lag, Paul. Sé que estás intentando ser legal, pero hay muchísimo lag. ¿Qué hacemos con esto, Paul? Hay muchísimo, muchísimo lag. Seguramente deje esto en el vídeo porque va a ser divertido, pero... No le voy a dar revancha. ¡Dios mío, que lagado va! Va lagado a tope. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! No se te ocurra venir, esto va como el culo. Vamos a empatar y punto, Paul. Ya os digo, seguramente deje esto en el vídeo porque va a quedar gracioso, pero... No se puede. No se puede. ¡Jajajaja! Por lo menos este mod está siendo... Legal. ¡Jajajaja! 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 Es en plan, porque en cualquier momento uno puede dar un golpe y entonces se lleva el round. ¡Jajajaja! 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 Pero me parece que va a ser honesto y simplemente vamos a buscar otro contrincante porque la conexión es que no va nada bien. Hasta me cuesta saltar, con eso os lo digo todo. ¡Jajaja! Bueno, simplemente empate, nadie se lleva a punto. Nadie pierde, nadie gana. Vamos a buscar otro contrincante porque esto va como el culo. Vamos allá. Oh yeah, juicy juicy Brian. Con prácticamente todo victorias, 215 victorias también en total y Divine Ruler. Me gusta este tío. Tal vez en unos segundos me guste menos, pero de momento me cae bien. ¿Empieza pegando? Sí. Sí. Vale. No parece conocer el alto, tal vez lo conozca. Oh, orbitales ya. Siempre me comemos un puñetazo pensando que viene el bajo. Pero parece bastante paciente. Vamos a tener que abrir esa paciencia con bajos. LOL. ¿Ha llegado a darme desde allí? Vale. Estamos comiendo la paciencia poco a poco. Sí que sabes que viene el alto ahí. Sí que lo sabías, ¿eh? LOL. ¿Cómo persigue? Otra vez. Me ha vuelto a comer ese puñetazo. Otra vez. Me ha vuelto a comer ese puñetazo. ¡Bien! ¡Bien! Buen intercambio, la verdad. He salido ganando él por mucho. Me va a hacer un hijo aquí. ¡Bien! ¡Bien! No se nos ha vuelto a comer. No es muy seguro si está tan cerca. Ahí no está ni seguro. Me he tenido que levantar en el momento justo para comerme eso. ¡Bien! 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 ¡Me lo comí! ¡Shit! Ha fallado, menos mal. Y ha sido impaciente. Pero es un hijo de perre ya listo. ¿Habéis visto cómo se agachaba el último golpe y la primera vez no se lo agachado? Quería que yo me matara a mí mismo. Oh, y por desgracia no quiere más. Por lo visto le da miedo perder su rango porque si deja de ser de The Wine Ruler, ¿qué va a hacer con su vida? Oh baby, un Yoshimitsu español. Si uno de mis amigos está viendo este combate, le va a encantar verlo. Tengo un colega que he jugado un montón de Yoshimitsu. También es español, a veces. Y nada, simplemente eso que lo supierais. Vamos a ver. Cada Yoshimitsu juega muy distinto, así que no sé qué esperarme de esto. Simplemente espero poder ganarle puntos. De momento toca un montón. Oh, como odio ese movimiento, en serio. Se agacha a los altos como si fuese nada. Es el que ha sido ese Hawk Kick. Este señor solo quiere irse de fiesta. Vamos a empezar con un bajo. No, eso también lo utiliza mi amigo. Ese Zeta. Ese no. Este señor está de la mayor de las fiestas. Otra vez. Se agachó. O tocó botón. Una vez. Otra vez. Oh, shit. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. ¡Suscríbete! Y cosas así. ¿Te agachas? Por supuesto que te agachas después del jab. No sé por qué. Ya os digo, es una mala costumbre que tiene la gente. De agacharse después del jab. Vamos a probar el bajo otra vez. Oh, esta vez ha funcionado. Perfecto. El alto imbloqueable lo va a pasar mal. Ahora counter hit medio. Correcto. Oh, qué mal. Seguro. Seguro. He intentado hacerme un parry pero le he tirado un bajo. Ha sido un buen intento de parry, eso sí. A ver si sigue dándonos. Bien, bien. Me gusta la gente que... Que se prueba. En plan que intenta ganarte sí o sí, que está simplemente aquí para jugar. Obviamente este Yoshimisuno no está intentando jugar ultra serio, sino que está intentando pasárselo bien. Así que le da igual las veces que tenga que darme. Yo creo. Por lo menos es la impresión que me da. Tal vez luego esté en su casa súper cabreado. Oh, yo puedo lanzar. Oh buena. Muy buena. Me ha diteado, habéis visto como se ha echado para delante y luego hacia atrás, counter hit medio, oh counter hit alto para él. Me mato, no me mato. Uh, el comeback. Se están moviendo mucho. Oh, bueno. Yo creo que ni él se esperaba darme ahí. Voy a empezar con el bajo otra vez. No ha funcionado. Deja de intentar levantarte, guay. Y muchas gracias por el Eterna Ruler. Vamos a ver si quiere seguir dándome. Si es así, que parece que no, tal vez podamos subir de Eterna Ruler. Vamos, Yoshi. Lo estamos pasando bien, ¿verdad que sí? Por lo visto él no se está pasando bien. Tal vez podamos subir de Eterna Ruler a Fujin? No. Bueno chicos, pues entonces lo vamos a dejar aquí. Y en el próximo video intentaremos subir los siguientes cuatro rangos. Que creo que son Fujin... Bueno, unos rangos azules, no recuerdo la verdad. Fujin, Raijin, no sé qué más. Vamos a intentar subir esos rangos. Hasta la próxima serie de la muerte. Adiós. 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 Adiós.